Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy me voy con un super wrap-up, así que empecemos. Vale, pues el primer libro no lo tengo en físico porque me pasaron una especie de copia avanzada digital en español porque se va a publicar relativamente pronto. Es un libro que se llama The Girls I've Been de Tess Sharpe. No estoy segura de cuál va a ser el título en español por ahora, pero es un libro que está muy cool. Básicamente, ustedes saben que yo no soy mucho de thrillers, ni de thrillers juveniles, ni adultos, ni nada. Pero este me pareció bastante interesante porque literalmente empieza con una chica yendo con su exnovio y con su novia actual, o sea, novia de ella, al banco a depositar como un dinero que recogieron en una colecta para unas cosas y bla. Pero el punto es que cuando están entrando al banco, también entran al tiempo con ellas unos atracadores, secuestran a todas las personas que están dentro del banco y empiezan a intimidarlos mientras ellos hacen sus cosas. El punto aquí es que Nora, que es la protagonista, no es una chica normal, sino que Nora es la hija de una artista del engaño, de una estafadora que durante toda su vida le ha dado a Nora diferentes identidades. O sea, Nora realmente no se llama Nora, sino que es como se debe llamar por el último periodo de su vida o algo así. Porque antes ha sido como otras chicas que han servido para los diferentes esquemas y engaños de su madre. Pero claramente, esto de ser la hija de una estafadora profesional le ha dado diferentes herramientas en la vida sobre cómo lidiar con algunas situaciones, entre ellas cómo lidiar con unos atracadores violentos. Así que, pues bueno, va a ser como un libro en el que van a estar encerrados en el banco muchísimas horas, en donde Nora va a tratar de hacer ciertas cosas con sus amigos sin ponerlos en peligro, por supuesto. Y es un libro como muy de inteligencia y de tú haces un movimiento y yo hago otro, pero estoy tres pasos por delante tuyo. Y mientras tanto, el libro se va contando como en dos perspectivas. En esta perspectiva, digamos, actual del atraco al banco y en la perspectiva como del pasado de Nora y todas las chicas que ella ha sido. Así que, me pareció bastante interesante. Y me enteré luego de que va a tener película, todavía no hay fecha, pero parece que la película la va a protagonizar. Yo no he visto esta serie, pero la niña que hace el protagónico en Stranger Things, si no estoy mal, bueno, ella aparentemente va a ser la protagonista de esta película. Y pues nada, me pareció un libro cool. O sea, para ser un género que a mí no me encanta, me pareció bastante entretenido. Y ahora vamos con todos los libros que sí tengo en físico y que leí. De verdad, yo no sé de dónde saqué tanto tiempo para leer, si es que también tuve un montón de trabajo este mes, pero oye, a veces las cosas raras pasan. El primer libro del que les voy a hablar, aunque no mucho porque es una cuarta parte, es precisamente eso, la cuarta parte de las pruebas de Apolo de Rick Riordan. Este se llama The Tyrant Stump. En español creo que lo tradujeron como La tumba del tirano. Aquí ya sabemos que Apolo se volvió mortal por cabrear a Zeus, por las cosas que pasaron al final de Los Héroes del Olimpo. Y Apolo está tratando de recuperar su poder porque, digamos que todos los oráculos y todo su poder de la profecía y todo ha sido medio secuestrado por un triunvirato de emperadores romanos. Y entonces ahora Apolo, que en realidad en su forma mortal se llama Lester, tiene que irse en un montón de aventuras con otros semidioses. Tiene que proteger a veces el campamento mestizo, a veces el campamento Júpiter. En esta ocasión sobre todo se centra más en las personas del campamento Júpiter y en cómo lidian con cierta cosa horrible que pasó al final del tercero porque, madre mía, la crueldad de Rick Riordan en estos libros. El siguiente libro que leí fue el segundo de la saga Bridgerton, que se llama El Visconde, que me amó por mi gran sonrisa y emoción. Podrán deducir que me encantó. El de Apolo también estuvo súper cool, honestly. Pero en este nos centramos más en otro de los hermanos Bridgerton, en este caso en Anthony, que como lo conocimos en el primero, siempre ha sido como muy playboy y se la pasa como con muchas chicas y no se quería sentar y todas estas cosas. Pero en este libro se da cuenta de que ya tiene una edad. Y no solamente ya tiene una edad, sino que tiene un miedo muy profundo él. Y es que él siempre ha pensado que nunca va a vivir más años que su padre, que murió relativamente joven. Así que cuando él ve que esta edad se está acercando, dice como, ok, es hora de dejar la vida alegre, es hora de dejar todas las chicas, tengo que casarme esta temporada, tengo que producir un heredero para los Bridgerton, dejar todos mis asuntos en paz para que cuando muera todo esté en orden. Entonces, al principio de este libro, él dice como, ok, como soy el soltero más codiciado, puedo también tener a la chica más codiciada de la temporada, que en este caso es una chica que se llama Edwina Sheffield, que tiene una hermana mayor que se llama Kate. Y todos los pretendientes saben que para llegar hasta Edwina tienen que conquistar, no conquistar en el sentido de seducir, sino ganarse a la hermana mayor, o sea, a Kate. Así que de esa manera empieza el plan de Anthony Bridgerton para acercarse a Edwina a través de Kate. Pero el problema es que Kate no lo soporta, y él no soporta a Kate. Pero desde la sinopsis sabemos que va a haber algo raro, y de alguna manera estos dos van a terminar juntos. Porque obviamente todo esto que empieza como odio, que en realidad no era odio, sino que sabían que se gustaban desde el primer momento, solo que no lo querían aceptar, pues termina con amorts. Así. Aunque Anthony ha dicho que no quiere enamorarse de su esposa, porque entonces de esa manera sería más difícil dejarla cuando se muriera. Pero en fin, esto es un libro así como lleno de dramas, de salseos, o sea, si se leyeron el primer libro de los Bridgerton, o si se vieron la primera temporada de la serie, entenderán de qué les estoy hablando. Pero la verdad es que está súper divertido, porque además no solamente es como romance y coqueteos, sino que este libro va mucho más allá, y de una u otra manera habla de ciertos momentos de salud mental bastante interesantes, y sobre todo abarca mucho esto de los miedos de los hombres, porque muchos libros los presentan como estos hombres o especímenes que son como intocables y que nada les llega y que nada los afecta, pero este libro nos demuestra lo contrario y estuvo súper cool. De hecho, es que en serio, necesito leer toda la saga de los Bridgerton, es muy adictiva. Otro libro que leí fue la segunda parte de la trilogía Wicked, de Jennifer L. Armantrout, que creo que en español se llama Cazadora de Hadas. Es que no me acuerdo ya cómo se llamó el primer libro en español, pero whatever, es este libro, el segundo, que en español se llama Semi-humana, y es que no les puedo decir mucho, pero siento que este libro siguió de una manera muy turbia la historia del primero, porque claro, el final del primero, hay una revelación que cambia, digamos, el sentido de ser de varios personajes, y lo que impulsa esta segunda parte de la trama es que tienen que evitar por ciertos medios que haya como una especie de apocalipsis que abra todas las puertas a los mundos fey, porque en estos libros los fey no son cool como los de Sarva y demás, sino que son como todos retorcidos y se alimentan de los humanos y tal. Y obviamente hay romance en este libro, pero es un romance un poco más ya asentado después de toda la locura del primero, sobre todo porque en este libro varios personajes están pasando por momentos bastante traumáticos que claramente no les dejan espacio en la cabeza para pensar en... ¡Woohoo! Así que, pues bueno, estuvo súper cool. Es una saga que me ha sorprendido gratamente, no me esperaba esto de esta saga ni de Jennifer Larmontraut, pero como les digo, me estoy convirtiendo como en una believer de Jennifer Larmontraut, y muy pronto leeré la tercera parte. El siguiente libro, After, para hacer un video actualizado, ocho años después de la primera vez que leí la saga, a ver qué pienso ahora de estos libros. Voy en el tercero, de hecho, terminé el cuarto en estos días, así que el cuarto ya irá en el wrap-up de julio, ¿estamos en julio? De julio, sí. Y, pues bueno, ya les hablaré en el blog de qué pienso de todo esto, pero creo que si todo sale bien, el blog sobre esto saldrá a principios del próximo mes. Así que crucen los dedos para que me entren ganas de leer El Cero, que es el último libro que me falta. El siguiente yo creo que podría catalogarlo como una de mis grandes decepciones del año, aunque siento que para que un libro te decepcione tienes que esperar mucho de él, y yo en el fondo sentía que este no iba a ser un libro para mí, entonces el golpe no fue tan duro, pero de todas maneras es una decepción. Así que, pues bueno, ya es que se los voy a decir. Es este libro, se llama Ninth House de Libra Dugo, en español creo que le pusieron La Novena Casa. Es su primer libro de como fantasía urbana, pero adulta. Y aquí nos encontramos con la historia de una chica que se llama Alex, que estaba muy metida en unos problemas de droga y de otros tipos, hasta que la rescataron unas personas de la universidad de Yale, porque vieron en ella, digamos, una habilidad bastante interesante para una de sus sociedades secretas, porque todo esto se desarrolla alrededor como de las nueve sociedades secretas que lidian con la magia y con cosas oscuras de Yale y tal, y entonces como que todo sale de que hay un asesinato y creen que una de las casas está involucrada, entonces Alex tiene que investigarlo, y eso es como la línea del presente, pero luego también hay una línea del pasado en el que nos van contando cómo se introdujo Alex junto con otro personaje que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, y era el que me gustaba, Archeron, Archer, Archer. Bueno, no me acuerdo. El caso es que es el pasado como de este tipo haciéndole la iniciación y explicándole todo y tal, y luego en el presente este tipo está desaparecido, entonces no solamente están investigando el asesinato de esta chica, sino la desaparición de este tipo. ¿Cómo se llamaba? Como algo con A. Pero bueno, whatever. El caso es que a mí no me gustó la trama, no por lo que todo el mundo dice de que tiene cosas súper explícitas, un poco asquerosas, y bueno, de otro tipo de cosas más fuertes como abusos, y bueno, un montón de cosas así. Eso no me molestó, pero es que siento que no pude conectar con la historia porque siento que está muy construida como una especie de thriller, pero un thriller súper lento, un thriller que está pensado como saga, en el que no nos enteramos de muchas cosas en este, en el que el único personaje que me interesaba, que de hecho yo olvidé su nombre, pues no aparece, porque es que está desaparecido, da, pero no sé, siento que no fue un libro para mí, fue bastante denso, muy descriptivo, y me aburrió muchísimo, y me costó leerlo, esta vida y la otra, y eso, que lo escuche en audiolibro, que en audiolibro lo puedo poner al doble de velocidad, y aún al doble de velocidad, sentía que no avanzaba, fue horrible de verdad. Bueno, los siguientes tres libros que leí hacen parte de una saga de novelas gráficas, podríamos llamarle así, uno de ellos fue una relectura, que fue el primero que ya lo había leído hace mucho tiempo, pero dije como, ya que voy a leer el tomo 2 y el 3, pues vamos a releer el primero, para volver a tener todo ese sentimiento absolutamente hermoso, que crean estas novelas gráficas, y por si no saben de qué estoy hablando, les estoy hablando de las novelas gráficas de Heartstopper de Alice Osman, este es el primero, este es el segundo, y este de aquí es el tercero, básicamente esto es una historia LGBT, con un montón de representación que está increíble, pero se centra en la historia de dos chicos que se llaman Nick y Charlie, que se conocen en el colegio, o sea, se han conocido como de toda la vida por nombre, pero de un momento a otro como que empiezan a hablar más, y se empiezan a enamorar, y se empiezan a gustar, entonces de ellos dos, solamente Charlie está como fuera del clóset, como gay, y todo el mundo lo sabe, pero Nick hace parte como del equipo de rugby, y nunca se ha planteado como nada sobre su sexualidad, pero cuando empieza a hablar mucho más con Charlie, y se empieza como a involucrar más con él, va a empezar a preguntarse como, momento, estoy súper confundido, entonces pasa como por un montón de procesos, que seguramente muchas personas, van a encontrar muy familiares, y la verdad es que son historias tremendamente lindas y puras, y por supuesto que hay temas como densos en el fondo, pero no son el drama principal, ni son el tema principal, de verdad, aquí el tema principal es el amor que sienten el uno por el otro, y siento que son novelas gráficas que, es como la cura para la infelicidad, es como que cuando estás leyendo estos libros, es imposible no tener una sonrisa pegada a la cara, y me encantan, y necesito poder conseguir ya el cuarto tomo, porque necesito seguir muriéndome de amor, básicamente. Otro libro que leí, y que fue como una gran sorpresa, yo esperaba que me gustara, pero no esperaba que le fuera a poner como 5 estrellas, así de, oh my god, best freaking book ever, así que, bueno, no es el mejor de la vida, pero ha sido uno de los mejores que he leído este año, y les estoy hablando de The Shadows Between Us, de Trisha Levenseller, este es un libro que es, es supuestamente stand alone, pero va a salir un compañero, creo que el próximo año, que nos cuenta la historia de Alessandra Stathos, que es una chica súper empoderada, súper segura de sí misma, le encanta todo, le encantan los hombres, le encanta, mejor dicho, ser ella misma y que nadie coarte su libertad, sobre todo porque es muy difícil esto en la época en la que vive, porque me imagino esto como en un setting bastante, fantástico, medieval, con todas estas reglas absurdas, de que, ay, las mujeres tienen que ser puras hasta el matrimonio, pero todos los hombres de la corte pueden tirarse a las otras, y es como, a mí esa suma, no me cuadra en la cabeza, ¿vale? Pero, anyway, el caso es que Alessandra, tiene como un pasado bastante tormentoso, porque el libro empieza diciendo como, maté al único hombre que se atrevió a engañarme, y es como, wow, ok, ok, cool, pero entonces esta chica es súper, súper ambiciosa, y tiene un plan en su cabeza, que consiste en seducir al Shadow King, luego casarse con el Shadow King, luego que la hagan reina, y que le den todo este poder para ella misma, y luego cuando ya esté todo asentado, ella quiere matar al Shadow King, para quedarse todo ella misma, pero hay una pequeña falla en su plan, y es que cuando efectivamente, conoce al Shadow King, y empieza a interactuar con el Shadow King, su percepción de él, y de su plan, va a quedar un poco como, oh wow, de verdad quiero hacerle daño a este hombre, porque siempre pensó que era como, un rey más, pusilánime, super equis, que no le importaba nada, pero cuando lo empieza a conocer, las cosas empiezan a cambiar, pero obviamente, la vida en la corte, es super difícil, y no solamente va a tener que lidiar, con ella misma, con su plan, fallido o no, con el rey, y con los cortesanos, sino con su pasado, que pronto la va a alcanzar, así que, es un libro que me pareció super cool, de verdad, tiene un montón de giros, y de momentos, a ver, es como obvio, al final, que supuestamente, se van a quedar juntos, desde el primer momento, pero lo que me pareció, muy interesante, es el camino hasta allí, todos los saltos y bajos, y todos los giros, y todas las personas del pasado, que van apareciendo, me pareció muy cool, y de verdad, están uno de mis favoritos del año, otro libro que leí, que es el elegido, de nuestro club de lectura, chistoso, raro, que tengo con mis amigos, y con los que hacemos lives, aquí supuestamente, cada mes en el canal, pero a veces se alargan, porque se demoran los libros, y se demoran en leer, y bueno, whatever, es este libro, que es el nuevo de Elizabeth Benoend, que se llama, El arte de engañar al karma, es un libro, súper cool, o sea, a mí me encantó, es como todos los libros de Elizabeth, que me gustan, bueno, unos más que otros, pero, este definitivamente, es uno de mis favoritos, aquí nos encontramos, con la historia, de Catalina, que es una actriz, frustrada, o sea, ya está a punto, de cumplir los 30, o ya los cumplió, nunca ha conseguido, un gran papel, siguen rechazándola, en audiciones, y de repente, la llama a su madre, para que vaya a un pueblo, cerca de Toledo, y le ayude, a limpiar la casa, de su tía Isa, que murió hace unos años, entonces, quieren como, sacar todas las cosas, ver que venden, ver que donan, etcétera, entonces, Catalina, va hasta esa casa, con su madre, y de repente, se encuentran, en el ático, un montón de lienzos, con pinturas, que nadie sabía, que existían, porque nadie sabía, que la tía Isa, que me parece, by the way, súper cool, un personaje con mi nombre, que era artista, vale, entonces, pues nada, Catalina, decide llevarse, esos 30 cuadros, si no estoy mal, 30 o 20 cuadros, a Madrid, con ella, y dice, como vale, pues nada, los voy a intentar vender, en el rastro, que es un mercadillo, que ponen los domingos, en Madrid, a ver si me levanto, unos cuantos euros, y pues tengo algo de dinero, mientras tanto, el caso, es que ella, pues hace todo ese plan, se va al rastro, está intentando venderlos, nadie los quiere comprar, aunque aparentemente, son muy buenos, cuando de repente, un marchante de arte, que es como, y el que le pone precio, a los cuadros, y bueno, toda esta movida, del arte contemporáneo, y le dice, que esos cuadros, son muy buenos, que tiene potencial, y en medio de todo, estoy como, una gran confusión, porque el tipo, piensa que Catalina, los pintó, ella no le dice, que no los pintó ella, o sea, como que se roba, la autoridad de esos cuadros, y de repente, este tipo le dice, te voy a hacer, una artista súper famosa, te voy a hacer, una gran exposición, te vas a volver, un hombre súper importante, del mundo, del arte contemporáneo de Madrid, y vas a ganar mucha pasta, total, terminan firmando, ella termina metida, en el mundo del arte, sin saber, ni siquiera, cómo tener, un pincel en la mano, y luego, también conoce, a otro hombre, que es de verdad, la promesa, del arte contemporáneo, de Madrid, y de España, en general, que se llama, Miquel Avendaño, y al principio, estos dos son, como súper rivales, Miquel no la soporta, ella tampoco, lo soporta a él, pero eventualmente, Catalina se va a dar cuenta, de que la única persona, que la puede ayudar a navegar, este mundo extraño del arte, es Miquel, así que intenta, hacerse amigo de él, y como obviamente, esto es un libro, de Elizabeth Benavent, pues va a haber salseo, entre ellos dos, eventualmente, es una historia, que está súper cool, y la verdad, es que la disfruté, un montón, o sea, de verdad, creo que, mejor dicho, es de los mejores libros, que ha escrito Elizabeth, últimamente, y creo que nos deja, pensando muchas cosas, sobre todo, sobre lo fácil, que es, pretender ser algo, que no eres, en la era de las redes sociales, creo que es un libro, que refleja, muy bien, ese mensaje, y lo peligroso, que es que sea tan fácil, hacer estas cosas, así que, está súper bien, y el salseo, of course, it's there, y el último libro, que leí, y del que no les puedo decir, absolutamente nada, porque es una segunda parte, y además, es de estas segundas partes, que te dejan con la boca, abierta, todo el tiempo, o sea, como que no puedes dejar de leer, es súper adictivo, sigue súper bien, la trama del segundo libro, pero metiendo cosas nuevas, todo el rato, y luego llega al final, y es de esos finales, que solamente con una frase, con la frase del final, te dan como, puf, la estocada, que necesitabas, para quedar como, ¿qué está pasando? Les estoy hablando, del segundo libro, de la saga Crave, de Tracy Wolf, este se llama Crush, y la verdad, es que está súper cool, o sea, si les gustó Crepúsculo, en su época, este libro está increíble, o sea, es como, hay un montón de seres, sobrenaturales, hay dramas, hay una especie de monarquía, hay amor, hay engaños, hay, es que, wow, o sea, hay deportes, mágicos, mucho mejores que el Quidditch, by the way, y de verdad, es que yo estoy, anonadada, con esta saga, se merece esa palabra, tan grande, es que, estoy flipando, me encanta, es súper cool, y ya está, eso ha sido todo por el wrap up de hoy, espero que les haya gustado, si llegaron hasta este punto del video, díganme en los comentarios, cuál fue el mejor libro que leyeron en junio, tampoco se olviden de darle like a este video, suscribirse a mi canal, darle a la campanita de la suscripción, seguirme en todas mis redes sociales, y nos vemos en una próxima ocasión, hasta entonces, bye, bye, y ¡Gracias por ver!